El gran gusto de saludar al diputado, al hombre del Frente Patria Grande, a Itaí Hackman, economista, a quien es un gusto saludar. Hola Itaí, Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Itaí. Mirá, haciendo, cabilando un poco sobre lo que está pasando, y primero te quería preguntar si crees que esto está jugado ya o todavía hay que seguir palmo a palmo militando, convenciendo, explicando sobre lo que es la propuesta Milley-Macri-Bullrich. De ninguna manera creo que esté jugado, al contrario, creo que va a ser un balotage muy parejo, es donde podemos perder, como podemos ganar, creo que hay elementos para pensar que el favorito es Massa, pero también hay argumentos para pensar que el favorito es Milley, porque está haciendo matemática pura, digamos, es más fácil para Milley captar el votante de Bullrich que a nuestro espacio, así que creo que es un balotage muy parejo. Yo, de hecho, estoy combatiendo este suerte de triunfalismo que se instaló en algunos sectores, porque la verdad que también otro elemento es que viene pasando lo contrario en estas elecciones, tanto en las bases como en las generales, lo contrario de lo que se esperaba, ¿no? Nadie esperaba que Milley salga primero en las bases, nadie esperaba que Massa gane cómodamente con la distancia que ganó en las generales, entonces no hay que dormirse, no hay que dormirse, y nuestro desafío es seguir contándole a la sociedad lo que puede pasar en la Argentina si un tipo como Milley gana, por las ideas que tiene, por su inestabilidad psicológica, por la estructura que está detrás, porque ahora salió con Macri, y todo lo que eso implicaría para nuestro país, y persuadir a un montón de gente que a lo mejor no simpatiza con Massa, el peronismo, el kinerismo, que igual lo más importante en este balotage es votar para que Milley no sea presidente, y la única forma de hacer eso es votando a Sergio Massa y a unión por la parte. Yo te puedo hacer perder 40 segundos y hacerte escuchar a propósito de los peligros que se ciernen con Milley y compañía, ¿te puedo hacer escuchar algo? Porque me interesa tu opinión, ¿puede ser, Edithaí? Por supuesto. Muchas gracias. Escuchemos a Villarruel en España. No hubiera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas, y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Qué horror, perdón, me salió del alma. Qué horror, Dios mío. Bueno, te escucho, Edithaí, que es lo que importa. Bueno, vos sabés que el rol que juega Victoria Villarruel en el Armado Milley, bueno, con el tiempo se fue aclarando un poco más. Es un rol muy, muy, muy preponderante. Y detrás de ella, todo un sector vinculado a las Fuerzas Armadas, que no solamente quieren cobrarse revancha, quieren cobrarse revancha de lo que fue una de las políticas que más orgullo nos dan a muchísimos argentinos y argentinas, que es haber sido capaces de juzgar a los genocidas de la última dictadura militar, dos veces, primero en el juicio de las juntas, y después de tantos años de impunidad, cuando se reabrieron los juicios, a partir del año 2003, y a todo un sector que además de cobrar revancha por esa política de condena a los genocidas, quiere reimponer la violencia política en la Argentina. Y esto es lo más grave, no es solamente una discusión hacia el pasado, sino que quieren reimponer la violencia política en la Argentina, quieren que vuelva a tener las Fuerzas Armadas un rol en la política interna en nuestro país. Son sectores que no solo no condenaron, sino que coquetearon con aquellos grupos que el año pasado atentaron contra la vida de la vicepresidenta. Es decir, estamos frente a una derecha, no solamente delirante en sus propuestas económicas, sino también sumamente violenta y autoritaria. Por eso nosotros decimos que mi ley no solamente es una amenaza a derechos económicos, sociales, no solamente es un peligro de una política económica que va a implicar más precarización, más pobreza, más desocupación. También es una amenaza para la convivencia democrática. No es una elección donde elegimos simplemente dos modelos de país en términos económicos y sociales, sino que estamos discutiendo entre un gobierno que, con sus efectos y virtudes, es un gobierno que va a jugar dentro de las reglas de la democracia y un gobierno que va a jugar al borde de las reglas de la democracia, como sería el gobierno de Billet, no tengo dudas de eso. Sí, sí. ¿Te gusta cómo estás llevando la campaña, la táctica de la campaña masa? ¿Te parece que llega a esos sectores que uno se asombra? El otro día hablé con Fernanda Ruiz, no sé si la conocés, de Mueve Argentina. Impresionante, tiene 20 millones de vistas contra 200.000, 300.000 de cualquiera de ustedes. Todo manejado con, dice que está BlackRock detrás, que no son unos chicos voluntarios que se ponen en las redes, que hay mucha plata detrás. Y dice que eso, hay gente que se, estos pibes y muchos jóvenes, se manejan solo con la información que les llega de TikTok, todo editado, todo armado. ¿Cómo se combate eso, Itay? Bueno, obviamente que se combate también disputando en esos mismos lugares, ¿no? Obviamente la disputa en las redes sociales es muy importante, no hay que regalarles el terreno a ellos. Pero también, digamos, se combate con militancia, que es nuestra, que por ahí suena un poco viejo hoy, ¿no? Decir, hablar de eso, pues era, está la idea de que lo único que importa hoy en la Argentina es el videíto de TikTok. Pero la realidad es que no, que la militancia sigue teniendo un rol importante. Por eso mucha gente no puede entender, muchos analistas no pueden entender los resultados de las generales, ¿no? Bueno, porque apareció, apareció un factor, después del resultado de las PASO, que generó preocupación en muchos sectores, se activó, se activó el músculo de la militancia. El músculo de la militancia estuvo muy dormido en estos años, por muchas razones, por frustraciones con el gobierno, por quilombos internos de la propia coalición de lo que era el Frente de Todos, por muchas razones que podemos analizar. Y se está activando ahora, ¿no? Y se activó para las generales, y bueno, da resultados. Yo creo que, por supuesto, estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso, que tiene mucho apoyo internacional, que juega sucio, pero creo que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para dar esta batalla y ganarla, ¿no? Tenemos todas las herramientas para hacerlo, y tenemos sobre todo un pueblo argentino que con toda la bronca que tiene, muchas de ellas absolutamente justificadas, porque las cosas no están bien, eso no significa que esté dispuesto a habilitarle el poder a un tipo que va a avanzar en una política de destrucción del Estado Nacional, de la democracia, y me parece que eso es lo que se manifiesta en las generales y que ojalá que podamos construir hacia el balotaje, ¿no? Ese es el desafío. Sí, sí. Bueno, le pregunto al economista que cuando veo tiene mensajes muy claros, muy esclarecedores, te mandás unos videítos ahí que son perfectos, que le expliques a la audiencia qué significan los Black Rock, qué hay en riesgo cuando un Black Rock te puede manejar un país. Los Black Rock son fondos de inversión. Los fondos de inversión son empresas que se dedican a administrar fortunas y moverlas financieramente, pero claro, tienen una magnitud estos fondos de inversión que superan el producto de ruta interno de países enteros, ¿no? Como el del argentino. O sea, son fondos de inversión que manejan un capital que es más grande que el PBI de un país, ¿no? O sea, estamos hablando de un tamaño descomunal. Entonces, claro, tienen un poder de fuego enorme. Y lo que hacen esos grupos, esos fondos de inversión, es manejar el flujo de capitales. Nosotros lo vimos muy claramente durante el gobierno de Macri, que es un gobierno que abrió la economía a la entrada y salida de capitales, desreguló absolutamente la entrada y salida de capitales y el mercado cambiario. Y entonces tuvimos un aluvión de fondos de inversión que vinieron en el 2016 y en el 2017 a hacer negocio de la famosa bicicleta financiera. Y lo sufrimos cuando se fueron masivamente a partir de abril de 2018 y que nos generó la crisis esa enorme que llevó al gobierno de Macri a hacer el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estos fondos de inversión obviamente no tienen como contraparte en general inversiones productivas, no son empresas que vienen a invertir para hacer obras de infraestructura, simplemente van a donde tienen rentabilidad financiera, entran, así como entran, salen, se manejan de esa manera y bueno, obviamente que si uno tiene un modelo económico hecho para la timba financiera hacen grandes negocios y después generan grandes crisis, ¿no? Por eso lo pasó con Macri y no tengo dudas que pasaría con mi ley en caso de llegar al gobierno. Por eso no me sorprende que apoyen. Claro, no me sorprende que apoyen porque son fondos que hacen negocios financieros y entonces obviamente apoyan a sectores políticos con los cuales pueden lograr las condiciones para hacer esos negocios. Y vos que sos agudo en esto con Juan Grabo y estos temas lo abordan como pocos, quiere decir que al aliarse ahora con Macri debe haber, vos corregime, ¿no? Una reconfiguración porque la mal llamada porque acá la verdad que, guau, dejémoslo así, pero la burguesía nacional en la Argentina no debe haber con buenos ojos que venga un Black Rock a reventar los activos y después quedarse con sus empresas por dos mangos con 10. Me imagino que debe haber una pelea ahí, ¿no? Hay una pelea seguramente a distintos sectores. Objetivamente, si me lo preguntás, al capitán nacional, a los empresarios nacionales no les conviene esta política. Tampoco les convenía la de Macri a pesar de que lo apoyaron. Porque ahí es la gran contradicción. Muchos empresarios nacionales apoyaron a Macri y después les fue para el culo en el negocio. Y vos decís, ¿por qué lo apoyaron? Bueno, porque hay otros factores, evidentemente. Yo me acuerdo siempre de una entrevista famosa que le hacen al que era presidente de la UIA en ese momento de la Unión Industrial Argentina, se llamaba Méndez. Ah, Méndez, sí. No me equivoco. Héctor Méndez, sí, sí, sí. Héctor Méndez. Que le preguntaron, ¿vos votaste a Macri? Sí. ¿Y cómo te fue? Mal. ¿Y a quién vas a votar? A Macri. Y vos decís, en el 2019, ¿no? Y vos decís, o sea, vos estás diciendo que te fue mal y le va a votar igual. Bueno, evidentemente hay otros factores que muchas veces tienen que ver con prejuicios políticos, ¿no? Antiperonistas o antiquineristas, lo que sea. Pero si vos me preguntás de función de sus intereses objetivos, creo que hay un sector importante de los que no les conviene y hay otros sectores a lo mejor a los que sí. Yo creo que la alianza de Milley con Macri tiene que ver con eso, con lograr el apoyo de un sector del empresariado porque es verdad, y esto hay que decirlo, que muchos sectores empresarios le temen y le temían a Milley, ¿no? Eso es así. Si vos me preguntás el candidato favorito de los mercados, por lo menos de los empresarios en la Argentina, no era ni Unión por la Patria ni Milley, era Juntos por el Cambio. Eso es así. Y de hecho, después de las PASO, le pusieron a Mel Colian como jefe, digamos, que Mel Colian de la Fundación Mediterránea era la expresión de los grandes empresarios en la Argentina. Ahora lo que pasa es que salieron terceros y les quedó un balotaje en donde ninguna de sus opciones favoritas está presente. Entonces tiene que elegir entre Maza y Milley. Claro, claro. Sí, sí. Bien, veremos cómo se reconfigura todo eso, pero si gana Maza, está claro que Maza es una apuesta a los BRICS, a Lula, al panorama internacional más viable para la Argentina, ¿no? Sí, y también, por lo menos, aún, a ver, seguramente, cuando, si Maza es presidente, va a haber muchos debates y seguramente hay cosas con las cuales uno va a estar de acuerdo y otras que no. pero va a haber elementos básicos, por ejemplo, principios básicos de soberanía, ¿no? Es decir, no convertir a nuestro país en una plataforma de timba financiera, bueno, punto. Mantener ciertas relaciones internacionales, una política que no sea de subordinación total a los fondos de inversión y a los intereses de geopolíticos norteamericanos, bueno, cosas básicas, ¿no? No te digo ya, bueno, me parece que eso es lo que garantiza un gobierno de unión por la patria, después seguramente sobre algunas cosas tendremos discusiones de qué hay que hacer con el litio, de qué hay que hacer con esto, con lo otro, pero algunos elementos básicos de soberanía nacional, de autonomía en términos internacionales, me parece que por lo menos con unión por la patria los tenemos garantizados y con la coalición que tenemos enfrente de Macri y Milley claramente no. Bueno, la última que te hago y no puedo dejar de preguntarte porque sé que estás en un tema ahí complicado pero quiero saber qué está pasando, estás en el desalojo ahí en Barracas, nos podés contar Itaí, qué pasa. Estamos acá en el edificio Santa Cruz que es un edificio que hace casi 20 años viven más de 100 familias que hay una orden de desalojo del Poder Judicial acá de la Ciudad de Buenos Aires está ahí más de 100 niños viviendo acá en una actitud totalmente insensible un operativo policial impresionante te estoy hablando desde acá adentro todo el parque Ameguino que es el parque que está enfrente del edificio este cerca de la avenida Caseros está totalmente cercado por la policía que amenaza con desalojar a las familias y un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no ofrece ninguna solución habitacional para más de 100 familias como te decía con chicos que están acá hace muchísimos años viviendo ahora aparentemente mientras estoy hablando con vos estoy viendo que hay algunos movimientos que parece ser positivos de algún tipo de negociación que se logró para postergar el desalojo pero no te lo puedo confirmar no te lo puedo confirmar porque está sucediendo mientras estoy hablando con vos y no pude todavía preguntar así que vamos a ver qué pasa nos vinimos acá varios diputados de la ciudad y nacionales a acompañar para evitar que haya una este desalojo que se tendría un bueno dejaría a cientos de familias con niños en la calle en un contexto donde no es fácil obviamente acceder a una vivienda pagarse un alquiler hay una crisis habitacional muy seria en el país y también acá en la Ciudad de Buenos Aires 20 segundos finales tenés que ir ya para ahí con Jorge Macri ¿esto se soluciona? la verdad que no creo creo que más bien esto que está pasando es un anticipo de cómo va a ser el gobierno de Jorge Macri quiere mostrarse como más duro pero bueno también es cierto que hay una gran tradición en la Ciudad de Buenos Aires de organización social sobre todo vinculada a la cuestión de la vivienda y yo creo que bueno que le va a ofrecer una resistencia muy fuerte si quieren avanzar en una política de desalojo que tiene como contracara fuertes negocios porque te cuento muy brevemente la historia de este lugar este edificio lo compró un empresario turista que se dedica al tema hoteles turistas lo compró tomado no es que es el dueño original al cual le tomaron lo compró tomado que es una suerte de buitre de desalojos viste como los buitres que compraban deuda desparteada bueno te compra edificios tomados y después y espera que con el desalojo obviamente imagínate lo compró a dos mangos si lo desalojan lo vende a millones de dólares entonces este ese es el el negocio que está detrás de la política de desalojo que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires grandes negociados con un derecho básico como es la vivienda bueno cuánto se podría saber si se escarba en todo esto ahora con el tema de rognica viste el croata de las mesas de dinero del blue nos enteramos que gustavo cañonero trabaja en el banco donde él dejaba la guita del cartel de sinaloa y que cañonero hombre de caputo y de macri y que presidía dios mío el banco central estaba en el directorio del banco central es terrible terrible todo terrible bueno te libero Itaí muchas gracias por la nota como siempre un abrazo saludo muy bien el economista diputado nacional por frente patria grande de juan gravoy Itaí Hatman todo lo que hay para hablar dios mío bueno después te voy a contar un poco de todo eso